DJ Jason La Burla Yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar Con gusto escucharé Y si él supo darte más amor Supo llenarte más que yo Claro que sé perder Claro que sé perder No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de paz Si tienes que irte vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras Que no pude decir Y si el viento sopla en tu favor Yo no te guardaré rencor Claro que sé perder No será la primera vez Hoy te irá su mañana Me iré yo Seré un vencedor Pero el mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Sé que mucha gente está diciendo Que este amor está marcado Dale que filete de merengue Dale que al final las cuentas pagaremos Pues vivimos pues vivimos en pecado ¿Qué vamos a hacer si al conocernos Nos sentimos embrujados? Y supimos que no había remedio Nos gustamos demasiado Ni tú ni tú ni yo Les dejaremos ofendernos Ni tú ni yo Somos culpables de querernos Ni tú ni yo Podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor Pueda llevarnos al infierno Dale que por ahí está Manuel de la Cruz Saludos Dímelo Eudi Joyería La gente mía Dímelo El Frondi ¿Qué es lo que está pasando? Mío Personal La gente de Broba y Fre Saludos Dime Coral Sé que mucha gente está diciendo Que este amor huele a pecado Que a ninguna parte llegaremos Que yo estoy obsesionado Pero sé que tú también me quieres Porque ya lo has demostrado Y que nuestro amor es para siempre Nos gustamos demasiado Ni tú ni yo Les dejaremos ofendernos Ni tú ni yo Somos culpables de querernos Ni tú ni yo Podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor Pueda llevarnos al infierno Así que recuerda buscarla en YouTube Berengue clásico volumen 3 Animación y meca Un servidor que hizo en la burla Comoda te sube Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada Del color más rojo Que la sangre mía Y despeinada Despidada Maltratada En una palabra Abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin ponerla al cazar Así que recuerda Buscame en Instagram Se encuentra como DJ Jason Bull Noches de aquellas que no volverán ¡Ay! Antes de conocerla Yo lo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida El fuego en un beso Y así nos encontramos Amamos Soñamos Con la misma fuerza Que nos da la vida Y fuimos novios Amantes Ignorantes De que todo el destino Nos separara Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin ponerla alcanza Noches de fantasía Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin ponerla alcanza Fue un privilegio Tu amor Y es que por más que te quise Nunca sabré como hice Para merecérmelo Y hoy al fin de una pagada Tu amor ya no es nada Tu amor ya no es nada Que le voy a hacer Dile que Sobreviviré Claro que sí Aunque reviente Contigo o sin mí Sobreviviré Ya lo verás Para olvidarte Aborrecerte 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 O hasta quererte Sobreviviré Claro que sí Aunque reviente Contigo o sin mí Sobreviviré Sobreviviré Ya lo verás Para olvidarte Aborrecerte Aborrecerte O hasta quererte Más Y no puedo Para ti Si no puedo Si no puedo Aborrecerte Recuerda De haber visto No Aquel cariño Nuevo Que encontré Yo En ti Mañana será otro día Quiero volverlo a vivir Volverlo a vivir Tratando poquito a poco De pensar menos en ti Siempre estoy Pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy Rogando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrar En cada mañana Y darlo a mi amor por ti Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce sonrisa De un niño La fe que perdí Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrar En cada mañana Y darle a mi amor por ti Y darle a mi amor Oh mi amor Oh mi amor No, 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 no No puede haber ¿Dónde le encontraría Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgraciado Desgraciado Canta el ritmo Desgraciado De mi mal humor Oh, 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 oh Y me falta que a la noche Todas tus manías Aunque más enormes Eran sí las mías Y me faltan mis ladas Porque sé que están allí Donde yo las puse apasionada Justo sobre ti Oh, oh, oh Canta la voz me dice Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro que Aún estoy en veneno de ti Es la cosa más evidente Dale que te digo Así que recuerda Búscala en YouTube Merengue Clásico Volumen 3 Animación y México Servidor Jason La Burla Recuerda Me encuentro en Instagram Como DJ Jason Burla Dale Diermi Y ese es el mío Ricoche Dímelo Michelle Pamela Dice ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé Y de olvidar ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer Por otro amor Por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver ¿A quién no le ha tocado? Que levante la mano Que no lloró Que no lloró Juzga a Dios Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró Juzga a Dios Que levante la mano Que no sufrió por amor Dímelo felices A ver lo que está pasando Ahí está la gente De Super Alex Barbercho Dominican Barbercho Saludos Super Alex ¿Qué sabe Aquel que nunca amó Triste De una decepción Sufrí Un desengaño Enamorado Más que nunca Era el amor equivocado Y quién No perdió Algún amor A ver Al menos Le ha tocado Que levante la mano Que no lloró Un adiós Que levante la mano Que no sufrió Por amor Que levante la mano Que no lloró Un adiós Que levante la mano Que no sufrió Por amor Recuerda Que todo aquel hombre Que no ha llorado Por una mujer Todo aquel hombre Que no ha llorado Por una mujer Ha tenido que llorar Por un hombre Oíste Hombre claro Por un hombre Abusador Y viceversa Me ría mucho Que levante la mano Que no lloró Un adiós Que levante la mano Que no sufrió Por amor Que levante la mano Que no lloró Un adiós Que levante la mano Que no sufrió Que no sufrió Por amor Que levante la mano Que no lloró Un adiós Que tristeza Cuando se fue La persona Que un día me Que levante la mano Que no sufrió Por amor Que me levante la mano Que no sufrió Por el amor De una mujer Que levante la mano Que no sufrió Un adiós Y la mano Y la mano llora Y llora Y llora Y llora Que levante la mano Que no sufrió Por amor Adiós Te me fuiste De mi lado Adiós Bye bye Seguimos musicalizando Seguimos musicalizando El más alto nivel A esta hora Jason La Burla Vivo Recuerda Búscalo en YouTube Merengue Clásico Volumen 3 Ahora Sé que te vas Ahora Prefieres marchar Dejando Mi alma desolada Mi alma encadenada A no verte más Y yo Yo quiero Que comprendas Que mi amor Nada más Pertenece A una sola persona Y hoy no sabe Donde va Y eres tú Solo tú Solo tú Nada más Y tú Solo tú Solo tú Nada más Esa Solo Solo tú Y ahora Sé que te vas Sé que te vas Ahora Prefieres marchar Dejando Mi alma desolada Mi alma encadenada A no verte A no verte más A no verte más Yo quiero Que comprendas Que mi amor Nada más Pertenece A una sola persona Y hoy no sabe Y hoy no sabe Donde va Y eres tú Solo tú Solo tú Nada más Y tú Solo tú Solo tú No te vas No te voy a morder No te voy a morder Dame una oportunidad Dame una oportunidad Déjate querer Que puedes perder Déjame acercarme más Y no te arrepentirás Dale va, mi hombre Mi fuego te va a encender Nos fundiremos en el placer Y en un suspiro de amor Volaremos sobre el mar Déjate amar Déjate hombre Déjate Déjate querer Mata el miedo que hay en tu piel Déjame sentir tu cuerpo Hasta el amanecer Déjate querer El amor es natural No temas a sentir No temas a vivir Déjate querer Déjate querer Quiero hacerte mi mujer Quiero saber que sientes Si te beso Y quiero saber que sientes Si te abrazo Te haré feliz Si te dejas querer Mira, ahí están la gente buena De Manu Coco Cocodrín Ahí están la gente Para Alta Gama Al igual que Barla Pan Para Saludo Dímelo La Chipa Ahí está Cholo Dímelo Mayo Ney Déjame acercarme más Y no te arrepentirás Mi fuego Mi fuego te va a encender Nos fundiremos En el placer Y en un suspiro de amor Volaremos sobre el mar Déjate amar Déjate querer Mata el miedo Mata el miedo que hay en tu piel Déjame sentir tu cuerpo Hasta el amanecer Déjate querer Que el amor es natural No temas a sentir No temas a vivir Déjate querer Déjate querer Quiero hacerte mi mujer Quiero saber que sientes Si te beso Y quiero saber que sientes Si te abrazo Te haré feliz Así que Si te dejas Mira, tú sabías Que ahora mismo A la mujer le está doliendo más La pérdida de un móvil Que perder la virginidad Ay, mi madre Dale burla Merengue clásico volumen 3 Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz La luz de la bella ciudad Nos envió Este amor Que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente Me vas a amar Quiero saber que estando lejos Pensaste en mi Nada me importa porque quiero Volverte a amar Te contaré de mi Te contaré de mi De todas las noches Que en velas solía pasar Mirando tu fotografía Y mi soledad Ahora nuevamente sonrío Porque estas aquí Mira Mira Yo siento miedo Porque en tu cuerpo No tengo nada Mira Quiero tus besos Y tu mirada Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que mi vida Siempre esperaba La mujer DJ Jason Quiero Que me recuerdes Con la canción Que nos hacía callar Esa Que nos decía De que algún día La despedida De viajera No No es un capricho Tan solo es algo Que te quiero yo pedir Hoy para siempre Para que te acuerdes de mi Adiós Adiós Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Se oyó Nuestra canción Para que nunca la olvidáramos Nosotros Adiós Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor Y el porquillo sentir Busca tus sueños Y no pienses más en mí A Oh 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 Hey maquina Mi amor mío, ayer te llamé Ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba desde mi aposento Porque yo estaba solo allí y tenía mucho frío Y en la noche volví y te llamé Tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas si es que tú Ya tienes a otro y por eso es la razón Que tú no me respondes Si es que tú tienes a otro Quiero que tú me lo digas Por ti yo me moriría Quiero que tú me lo digas Si te llamaste mi corazón Por ti yo me moriría Ahí está la gente buena La liga de Master Fabián Dímelo Roberto Este es Davey Orland La gente del Bajo Mundo Saludos El coro de los diez DJ Pánico Beluquería Yaneri Saludos Dímelo Marco Gozabera Dímelo Joan Barber Jason el menor Amor mío Ayer te llamé Ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba desde mi aposento Porque yo estaba solo allí y tenía mucho frío Sí, 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 mío Y en la noche volví y te llamé Tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas Si es que tú Ya tienes a otro Y por eso es la razón Que tú no me respondes Si es que tú tienes a otro Quiero que tú me lo digas Tú me lo digas Y eres mío Yo confiaba en ti Y cómo me pagas Los flujos de un coche, comida, ropa Y el apartamento yo los pagaba Fue una maldición Caer en tu juego Tú sí, 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 me amabas Pero todo era mentira Para asociar tu ego Ahí de sí me liberé Ya me liberé Me puse pa' mí Y ahora estoy alante Pintando elegante No es mediante Salí de ti Porque eres un estúpido Cúpido Presumido Torpe Que no tiene ganas Que risas Mentiras Baratas Que no sabes Cómo es que se trata A una mujer como yo Lleno de patrañas Una araña Laucha, cucaracha Bicho, sanguihuela No fuiste a la escuela Escoria, trigo, cefalo Una lacra Ignoras Cómo se trata A una mujer como yo Tú sabes quién Yo sé que te busco El mundo de ¿De quién voy a? La reina tratando Súbete La máquina No quisiera Aceptar Lo que en esta noche Me ha pasado Tanto amor Y tanto cariño Tenía Para ti Solo Un instante Que mi ilusión Por ti Dañaste Sin querer Un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que no te tuve Y te perdí La mola Que triste es Enamorar y ser De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Junto contigo Serializar Y hoy te digo Que te amo Me dices Perdóname Perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname Perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Yo no presentí Que en poco tiempo Tú quisieras terminar DJ Jason Dios lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar Yo no ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero De un error? Que vivió de ti Y que tú solo Le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te dé a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar Al mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba Para ti Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé Por qué no quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia Más amarga quizás Me habían dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Que está triste verdad Que el querer Está amarrado Al sufrir Y el sufrir Envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te dé a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Esa mujer lo mejor Es no hablar Pues lo mejor Es dejar que se vaya Que se vaya de mí Comience a volar Lejos de aquí Que se vaya Son otros mundos distintos Lo sé No sé qué tiene Para enamorarme Su sonrisa tal vez Su misterio al mirar Sus labios de miel ¿Quién lo sabe? Mis corazones Andan sin destinos Almas inquietas Que buscan amores Yo no he podido Soñar tanto contigo Si estás tan lejos De mis ilusiones Yo no he podido Soñar tanto contigo Si estás tan lejos De mis ilusiones Te quiero olvidar Te voy a olvidar Del fondo de mi alma Te voy a sacar Te recordaré Yo te recordaré Como lo más bello Que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Yo te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Como hago compañero Pa' decirle Que no he podido Olvidarla Que por más que lo intentes Sus recuerdos Siempre habitan En mi mente Que no puedo pasar Siguiera un día Sin verla así Sea de ese lejos Que siento enloquecer Al verla alegre Sonreír Y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque a mí Otra ilusión Me sonreía Y no pensé Que sin ella y mi vida Se me acabaría el mundo Sé que estás arrepentido Y duele Pero ya no eres nada En su vida Ella encontró por quién vivir Y que la busques Un absurdo Olvídala No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle Que regrese a mi vida Dice Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar tus sueños Dejanse en mi herida Olvídala Olvídala Mejor Olvídala Arráncala de ti Que ya quiero tu amor Olvídala Mejor Olvídala Arráncala de ti Me busca otra ilusión Dale que ahí está Virgen Dice mi madre La menor Maribel Primero Máximo Es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Y su primer amor No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala Mejor Olvídala Arráncala de ti Que ya quiero tu amor Olvídala Mejor Olvídala Arráncala de ti Me busca otra ilusión Dile que también me amaste Tú me dejes solo En este amor La burla Solo quiero que comprendas Que el dinero compra todo Pero nunca el sentimiento Pero no creí que eras tú La dueña de mi luz Pero me equivoqué Fui tan solo un juguete De tus manos De tus besos De tus labios Perdón Ayer amantes Y ahora de ti Olvídala No te dejes solo en este abismo Yo tampoco soy culpable Como la vida despiadada Que te puse En mi camino Dile que también me amaste Vienes que entren Hermoso y perfecto Solo quiero que comprendas El dinero contra todo Permite el sentimiento Ve y grítale las noches de pasiones y delirios Y las veces que la luna de nuestro amor fue testigo Explícale que fuimos dos amantes prisioneros Que los amores cobardes nunca llegan a nadie Dile, dile, dile que también me amaste Dile, dile Yo me buscí solo en ese aviso Yo tampoco soy culpable Fue la vida deseadada que te puse en tu camino Dile que también me amaste Dile, dile Tienes que entender no soy perfecto Solo quiero que comprendas El dinero contra todo Permite el sentimiento Su cuaderno es bajo el brazo Con su pelo suelto y sus ojos lindos Se complace en la petición Se le gusta a Dielmi Dielmi Si la llevo yo igual que ella en el sol Quiera yo decirle algo Pero no me atrevo porque soy muy tímido Chica de mi escuela Chica de mi escuela Estoy enamorado de su carita tierna, estoy ilusionado La chica de mi escuela, suena igualita, quisiera yo decirle que es mi preferida Los que están en mi pulso están enamorados pendientes de ella Quisiera yo poder detenerla pero las palabras cortas se me quedan Y cuando mi mochila llevo yo igual que ella el mismo destino Quisiera yo decirle algo pero no me atrevo porque soy muy tímido Son su carita tan bonita, son sus mojitos dos estrellas Y su faldita de colores juega con el viento y la se ve más bella Son su carita tan bonita, son sus mojitos dos estrellas Y su faldita de colores juega con el viento y la se ve más bella La chica de mi escuela, me tiene enamorado De su carita tierna, estoy ilusionado La chica de mi escuela, es buena y bonita Quisiera yo decirle que es mi preferida Quiero que penetres dentro de mi corazón Para contemplar la herida que me abrió tu amor Hace tanto, tanto tiempo que mis sentimientos No me hacían esta atrastada que me están haciendo Yo que tanto he pegado dado que este corazón Era cual fortín cerrado a cualquier ilusión No me apena confesar de lo que estoy sintiendo Algo como un fuego nuevo con dulce dolor Ahora estoy confundido, entre luces perdido Si no van hacia ti los caminos no tienen sentido Me confieso rendido, el amor me ha vencido Los distintos caminos del mundo me llevan contigo Cuarto de hotel, de cero tres Testigo fiel, testigo cien De sus quejitos, de nuestro nido Cuarto de hotel, de cero tres Cuarto de hotel, de cero tres ¿Dónde quedó, quedó su inocencia? ¿Dónde ya pasó a ser, de niña a mujer? Cuarto de hotel, de cero tres ¿Dónde quedó, quedó su inocencia? ¿Dónde ya pasó a ser, de niña a mujer? Cuarto de hotel, de cero tres ¿Dónde sus lágrimas quedaron? Cuarto de hotel, de cero tres ¿Dónde el secreto está guardado? Cuarto de hotel, de cero tres Testigo fiel de su inocencia Cuarto de hotel, de cero tres Sobre la cama están sus lágrimas Cuarto de hotel, cuarto de hotel Dile que la quiero, dile que me muero ¿Dónde la de hotel? ¿Dónde está grabado su imagen de niña? Y la de mujer, cuarto de hotel Cuarto de hotel, donde está mezclado El dolor y el llanto, el deseo y el placer Dale que te dio Así que con esta culminamos este millán ¿Está bueno ya? Búscala en YouTube Merengue Clásico Vol. 3 Esto fue lo que se llamó Merengue Clásico Vol. 3 Animación y Mecla, este servidor Jason La Burla Muchísimas gracias por su apoyo A toda aquella persona que sintoniza siempre Guardo de hotel, de cero tres Testigo fiel, testigo silente De sus queridos, de nuestro nido Guardo de hotel, de cero tres ¿Dónde quedó? Quedó su inocencia ¿Dónde ya pasó a ser De niña a mujer? Guardo de hotel, de cero tres ¿Dónde sus lágrimas quedaron? Guardo de hotel, de cero tres ¿Dónde el secreto está guardado? Guardo de hotel Guardo de hotel Dile que la quiero Dile que me muero Por volverla a ver Cuarto de hotel Cuarto de hotel Donde está grabado Su imagen de niña Y la de mujer Así que recuerda Pídeme en Instagram Se encuentra como DJ Jason Burla Donde sus lágrimas quedaron DJ Jason La burla DJ Jason So comunTION Donde suave ¿Dwhile Z Liebe ¿Dale suave Bullet ¿Dale suave